La pandemia del COVID ha dejado fuera de la escuela a cientos de miles de niños y niñas sin acceso a recursos tecnológicos. No podemos permitir que la educación se transforme en privilegio. El programa Becas de Conectividad otorgará un plan mensual de un gigabyte de Internet a más de un millón de familias más humildes y a 140 mil profesores. Se invertirá 30 millones en recuperar nuestro futuro. Inclusión para todos los estudiantes. Todos con Internet. Presidente y Presidente Andrés.